Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid al representante en Europa de la Organización Mexicana de los Zetas. A otras cuatro personas más ya han intervenido 400 kilos de cocaína, 220.000 euros en efectivo, dos vehículos, 10 teléfonos y documentación de interés. Se trata de una operación conjunta con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos y con la Policía Nacional de Colombia. Además, esta detención supone el segundo golpe de la Policía Nacional contra las organizaciones mexicanas cuyo último objetivo es instaurarse aquí en España. La investigación comenzó sobre la figura del responsable de los Zetas en Europa, un narcotraficante que se caracterizaba por llevar una vida nómada y cuyos constantes desplazamientos complicaban el trabajo de los grupos de investigación. Esta persona mantenía constantes reuniones y en los últimos meses estas reuniones eran cada vez más continuas. Además, las medidas de autoprotección también eran cada vez mayores, por lo que hizo sospechar a los agentes que era inminente la llegada de un envío de cocaína y se dio la explotación de la operación con la detención de cinco personas. Gracias a la cooperación internacional con las autoridades colombianas, los agentes han podido detener a la organización criminal afincada en Colombia, consiguiendo así la desarticulación de la misma en los diferentes países en los que actuaba. Gracias. Gracias.